A su hora yo iba cansado y con sueños Cuando subió una señora con un botón al sordero De veras, de cantadoras ¡Con novios! A su hora llegando a los mochis Yo le vi buenos morales Le pregunté de que dónde era Me dijo que de normales Que van a cantar a la señora ¡Aquí sí, para tus padres! De mi hombre con la hermosilla Platicamos muy bonito Me gusta hacer un amigo Y se me arrima un poquito Pero me encantará de claro De contar un besito ¡Ajá! ¡Y eso! Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está borreca Vamos a aprieta o cananea Y va a aprieta o cananea Ahora voy pa' donde sea Una señora conmigo Y la mamá Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me tragué la abrazada Porque lo mandó el culzato No hay mal si mueves los peñascos, no creas que lo has te olvidado Es que durmió entre mis brazos, es alberrio colorado Y al cantarle a tu sonazo Y al cantarle a tu bonito estado